Dios les bendiga mi querido y amados hermanos y hermanas en esta noche, martes de marzo, primero de marzo. Ya estamos en el tercer mes del año. Alabado sea el Señor quien nos ha dado vida para poder existir y hablar a esta edad. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, nos dé sabiduría, ciencia, conocimiento y discernimiento para que la palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser. Cambie nuestro interior porque el cambio debe ser de adentro hacia afuera. Eterno, glorioso Dios, tú que gobierna los cielos y la tierra y aún debajo de la tierra. Nada existe sin tu presencia. Te pedimos en esta tarde que tome dominio del corazón de tus hijos y de los que todavía no han entrado a formar parte de tu reino. Bendícelo, cuídelo, transmíteles sabiduría, conocimiento para que puedan entender la escritura. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados y mis queridos amigos. Damos gracias al Señor que martes tras martes podemos llegar a ustedes a través de este medio para el estudio bíblico de la palabra de Dios. Fíjense bien, estudio bíblico. Lo que dice Dios a través de la Biblia para nosotros, para vivirlo hoy, para que nos sea de ejemplo y de consuelo, de enseñanza para toda la vida. Hoy tenemos un salmo muy actualizado en cuanto a la historia. Se trata del salmo 24. Hay algunos salmos que nosotros no los vamos a tocar porque se funden uno con otro. Cuando tú tratas, por ejemplo, el salmo 27, el salmo 37, el 34, estamos hablando lo mismo, la protección divina de Dios. Este salmo 24, aunque es corto, pero es muy profundo y llega al corazón para cambiar vida. Salmo 24, vamos a leerlo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Dios, quien subirá al monte de Jehová y quien estará en su lugar santo, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Dale la generación de lo que le buscan, de lo que buscan su rostro. Oh, Dios de Jacob, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Aleluya. Tremendo. Ese es un salmo de victoria, de triunfo. Ese es un salmo de un 27 de febrero. Ese es un salmo de victoria. Ese es un salmo que se lee precisamente cuando Dios quitó los obstáculos, quitó todo y te dejó pasar. Te dejó vivir. Gracias a Dios por la vida. Este salmo tiene su contexto histórico en primera de crónica 15 del 1 al 10 y también en segunda de Samuel 6, 10 y 12. Se cree, según los rabinos, que David escribió este salmo cuando estaba trasladando el arca del pacto de la casa de Obedón a Jerusalén. Donde se sacrificaron cientos de ovejas, bueyes, cordero, para hacer esa fiesta de traslado. No un carnaval. No, porque ahí no se estaba adorando el cuerpo ni la carne. Se estaba ensalzando el nombre del Señor. David danzaba en un efot de lino. Danzaba con toda su fuerza. Para aquellos que creen que no se debe danzar, David estaba danzando para Dios, en movimiento. Señor, el espíritu es ruas, viento, movimiento, no es quietud. Por eso, o se mueve o se muere. Esa es la ley de la selva. El que está quieto, hay que chequearlo a ver si está muerto. Y si está muerto, no lo comemos. Si se movió, que siga viviendo. Y nosotros estamos vivos en Cristo, en movimiento. Entonces, cuando se iba a abrir el templo, este salmo, semanalmente se leía cuando se iban a abrir las puertas del templo. El sacerdote decía, ¿Quién es el Rey de Gloria? El pueblo fuera decía, Jehová el fuerte y valiente. Jehová el poderoso en batalla. Se repetía más de una vez. Esto para darle una lección, una enseñanza a los niños y adolescentes que estaban presentes ahí. Para que preguntaran a sus padres, ¿Por qué el Rey de Gloria? ¿Por qué el poderoso en batalla? Y el pueblo le contara la historia del éxodo a sus hijos. ¿Cómo Dios los liberó de las naciones enemigas, de gigantes? Y todo esto, pues, los hijos aprendían que el Dios de Israel no era cualquier Dios. El único Dios que no había que llevarlo de un lugar a otro para que pudiera trabajar. El arca no era Dios. Era un simple instrumento de que Dios iba con ellos. Por ejemplo, Dios prohibía que adoraran el arca y prohibía que se hicieran imágenes de lo que había en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni la honrarás, como dice el primer mandamiento en éxodo 20. De manera que el arca era símbolo de la presencia de Dios. Recuerden una vez que el pueblo cristiano, el pueblo evangélico, andaba con una Biblia debajo del brazo. Y uno hasta se ríe de esa situación cuando uno andaba con la Biblia como desodorante. Señores, pero déjenme decirles algo. ¿Sabes lo que indica cuando tú andas con una Biblia en la mano? Que tus actos, todo lo que tú haces, al mirar la palabra de Dios que está ahí en tu mano, tú lo piensas dos veces antes de pecar. Hoy nosotros andamos con ella en el celular. Aquí toda la Biblia que yo quiera puede estar aquí. Pero esto no es símbolo de la presencia de Dios. Esto es símbolo de las redes sociales. Dependiendo del celular que yo tenga, tengo influencia, etcétera, etcétera. Dios, sin embargo, nos manda que la Biblia debe estar en la mente y en el corazón. Esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. En tu mente. Corazón en hebreo es lo mismo que mente. Si usted tiene la palabra de Dios en su mente, es difícil que usted peque. Te va a dar buenos frutos. Porque todas las referencias de un cristiano tienen que estar en la palabra. Entonces, nuestros hijos deben saber por qué nosotros tenemos la Biblia, las Sagradas Escrituras, en primer lugar, en nuestro hogar. El capítulo 24, Salmo 24, comienza con una verdad universal. ¡Wow! De Jehová es la tierra. Dios mío. Nosotros nos matamos por un pedacito de tierra. Por una herencia que nos dejó abuelo, papá, qué sé yo. Y por eso nos matamos. Familia entera se han matado. Se han dividido por un pedazo de tierra. Hoy están peleando Rusia y Ucrania por un pedazo de tierra. Alemania, la Unión Europea, por primera vez hace muchos años, Alemania no dedicaba tanto dinero para armarse, preparar su ejército, sus fuerzas armadas. Y aprobaron la florela suma de 100 mil millones de euros para armarse. ¿Para qué se arma la gente? Para pelear. Para armar guerra. Putin está sentado en una silla dando órdenes. Bombardeen ese país porque yo lo quiero. No quiero la OTAN ahí cerca. Que se vaya lejos. Sin embargo, es un absurdo. Uno de los países más grandes del mundo es Rusia. Porque el problema no es tierra. El problema es recursos. El problema, señores, son las riquezas que tiene Ucrania. Es inmensa. Un gran productor de grano. Un gran productor de gas. De petróleo. Casi todos los metales. Están en ese país. Qué rico ese país. Sin embargo, ese país tiene dueños. Porque tiene la OTAN y Rusia que se van a meter ahí. Pero yo quiero que ustedes sepan que el dueño de la tierra, el dueño de la tierra es nuestro Dios. Nuestro Dios. Nuestro Dios. Nosotros somos administradores. Mayordomo. Y tenemos que darle cuenta a Dios del pedacito de tierra que nos tocó. ¿Qué hicimos? ¿Cómo nos manejamos? ¿Cómo manejamos el dinero que nos llegó a la mano? ¿Cómo nos manejamos con lo que Dios puso en nuestra mano? Que a veces no somos dignos de lo que Dios nos pone en la mano. Yo no soy digno de nada. Yo solo sé que mi Dios es mi Padre. Y yo soy su Hijo. Como dice una canción. De Jehová en la tierra hay su plenitud. No solamente la tierra como tal es de Dios. Señores, los lagos, las montañas, el platino, el diamante, el oro, la plata, el petróleo, el agua. Todo es de Dios. Cuando usted nació, usted no trajo agua. Usted no trajo un carro. Usted no trajo arroz, habichuelas, granos, cereales. Usted no trajo nada de eso. Todo lo encontramos aquí. Y dice la Biblia que desnudos salimos del vientre de nuestra madre. Y desnudos no vamos. Alguien no viste cuando morimos porque quiere. Pero uno ni cuenta se da. Entonces, como yo siempre he dicho, ¿para dónde se va esa persona? La vida no termina en la tierra. Hay mucho más en el más allá. La plenitud del mundo. Todo es de Dios. La montaña. Esa montaña llena de riqueza. Decía alguien que el error del Congo. Que veía un documental muy interesante sobre el Congo. Dice que el error de estos países es tener tanta riqueza. Y son de los países más pobres del mundo. Porque la pobreza está en la mente. Tú eres lo que piensas. Tú no eres más que tu pensamiento. Dijo el sabio Salomón en Proverbio. De manera que hay gente que tiene de todo y es pobre. Y hay otros que no tienen nada y aparentan ser ricos. De manera que uno de los continentes más pobres que tiene la tierra es el África. Y es uno de los más ricos en diamante, en petróleo, en oro, en uranio, titanio. Increíble, señores. Por eso, ¿por qué peleamos? ¿Qué guerra más tonta? Esa de Ucrania. Y yo le pido al pueblo que oremos por Ucrania. Antes de usted acostarse hoy, por favor, ore por Ucrania, ore por Rusia, ore por Europa, por Estados Unidos, por el occidente y por el oriente. Porque el mundo no está bien. No está bien. Porque el egoísmo del ser humano lo ha llevado a fomentar. La más sangrienta de toda la guerra del mundo. Ustedes saben por qué no estamos peleando más. Parece una paradoja. Pero lo que detiene la guerra es que los países se armen. ¿Qué es increíble? Rusia no ha atacado más naciones. Porque Estados Unidos está armado. China está armada. La Unión Europea no tanto, pero tiene armas de manera unida como conglomerado de naciones. Entonces, no me tires, que yo te tiro. Yo tengo 10, el otro tiene 12. Como le dijo Donald Trump al de Corea del Norte. No apriete tu botón que yo también puedo apretar el mío. Porque hay unos locos que no gobiernan, que Dios tenga misericordia. No tenga misericordia de gente que no piensa en niños muriendo de hambre. Yo veía en un documentario, una realidad en el pueblo de Ucrania. Pero también está pasando por la parte de Rusia, pero no sale a la luz. Porque Rusia manda a esos jóvenes a que se mueran, a morir en la guerra. Y esos niños que están saliendo de Ucrania para otro país, en la nieve, acostados. ¿Qué van a comer esos niños en dos o tres días? ¿Qué va a pasar con ellos? Si los países no les abrimos la puerta y recibimos a esos refugiados de guerra. ¿Por qué los gobiernos no piensan? ¿Qué les hace falta a Rusia? Rusia es un país rico. Una potencia nuclear, con armamento sofisticado. Pero que no se le ocurra a Vladimir Putin, tocar un arma nuclear. Porque las consecuencias serían impredecibles. Pero amados hermanos, queridos amigos, tranquilos. El mundo no lo van a acabar estas siete potencias. El mundo pertenece a Dios. Y Dios tiene el control. Yo solo le pido al Señor. Que mire a Rusia y a Ucrania, la Unión Europea y Estados Unidos, Latinoamérica, Centroamérica. Todos dependemos en cadena de una u otra nación. Señores, si el petróleo no llega, si el petróleo no llega, nos afecta la guerra. Si no llegan muchos productos que nosotros no producimos en Dominicana, nos afecta la guerra. Se oramos al Señor para que Dios guarde nuestro presidente, todos los presidentes y trabajen con juicio. Para que Dios, el dueño de la tierra y de todo lo que hay en la tierra, esté conforme con nosotros. ¿Por qué Dios es el dueño de la tierra? Él fue el que la firmó sobre los ríos. Sobre los ríos. Y la creó sobre los mares. ¿Quién puede abrogarse el derecho, la evidencia, el documento de que usted nació con ese pedazo de tierra? ¿Quién hizo la tierra? ¿De dónde viene la tierra? ¿Quién fue capaz de pensar en el movimiento de tralación y derrotación de la tierra? ¡Wow! ¿Quién organizó los planetas de tal manera que no choquen uno con otro? Por la ley de la gravitación. Todo está en orden. Hay un legislador, porque hay leyes. Entonces, la ley física, la ley química, la ley de botánica, de zoología, la fauna, la flora. Todo está perfectamente diseñado. ¿Por qué la gente se confunde? Y no quiere darle a Dios lo que es de Dios. Y a usted lo que es suyo. Pero nadie se puede abrogar el derecho legal de que hizo la tierra. Nadie. Nuestros antepasados llegaron y ya la tierra existía. Porque Dios es un eterno presente. Dios siempre ha existido. Una de las grandes interrogantes de la juventud. ¿Quién hizo a Dios? A Dios no lo hizo nadie. Dios siempre ha existido. ¿Cómo así hay un signo de aritmética o de geometría, creo, que se le llama el signo de infinito? ¿Qué es esto? Infinito que al más allá del más allá. Si usted puede llegar más allá del más allá, bueno, entonces explíqueme usted. ¿Sabía usted una cosa? Dios lo llena todo. Y para hacer la tierra y este mundo y todo, Dios tuvo que recogerse para que el mundo existiera. Dios va a volver otra vez a tomar el control de todas las cosas. El gobierno, los gobiernos de este mundo son temporales. Todos vamos a morir. Hitler creía que era eterno buscando el agua de la eterna juventud. Y muchísimo tratando de descubrir cómo vivir para siempre. Todavía el hombre está buscando el origen de la vida. ¿Qué me puedo tomar para no morir? Para vivir para siempre. No la ha encontrado ni la va a encontrar. Porque el origen de la vida es Dios. En Él se fundamenta todo lo que existe, incluyendo usted y yo. Aleluya. Tanto nosotros, esta tierra ya está vieja. Está cansada. Dice en uno de los salmos, inspirado por el Espíritu Santo, que la tierra se va a envolver como un pergamino. Y va a ser reconstruida, remodelada, pasada por fuego para Dios hacer un mundo nuevo. Donde Dios nos invita a participar de cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Apocalipsis 21. Primera de Pedro 3.5. Ahí nosotros tenemos inclusive el libro de Daniel, que es un libro profético. El libro cerrado de Daniel y el libro abierto de Apocalipsis. Si usted lee a Daniel sin Apocalipsis, usted quizá lo entienda, quizá digo yo. Pero Daniel, el ángel, le dice ciérralo porque va a durar muchos años para cumplirse lo que está ahí. Y en Apocalipsis, Jesús le dice, abre el libro, abre los sellos, porque el tiempo se ha cumplido. Nada es eterno, todo es efímero, todo es temporal. Lo único que va a durar para siempre es nuestro Dios. Y aquello que hagan su santa voluntad. Ahora bien, hay una, el Mesía tendrá su entrada en esta tierra. Cristo va a gobernar por mil años aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Venga a tu reino y hágase su voluntad aquí en la tierra. Cómo se hace en el cielo. ¿Y quiénes van a participar en ese gobierno? ¿Quiénes tendrán derecho a participar en ese gobierno? Bueno, el mismo Dios lo establece. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Es una pregunta. Es una interrogante. Es la pregunta. ¿Y quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá obtener la vida eterna? Mi querido, ni usted ni yo podemos obtener la vida eterna. Porque fuimos declarados pecadores por decreto de Dios. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos. Estamos cancelados. Se nos entregó nuestra carta de cancelación. Nos echaron del jardín del Edén, del paraíso. Nosotros andamos peregrinos y extranjeros. Errante en la tierra. ¿Sabe qué? Dios, aleluya, nos rescata, nos redime, nos restaura. Lo que perdió Adán, Cristo lo restauró. Y hoy nosotros tenemos libre entrada a la presencia de Dios a través de Jesucristo. Salmo 24 dice que los que van a estar con Cristo tienen que reunir algunas condiciones. Porque ahora mismo, y tengo muchas citas bíblicas que así lo establecen, Cristo no gobierna el mundo. Aquí el mundo lo gobierna el diablo y el hombre. Por eso la gente dice, ¿y dónde está Dios? Que están pasando tantas cosas. Es que Dios no está gobernando el mundo. Dios no entregó el mundo para que lo gobernaran. Y le diéramos cuenta. Pero no quemamos todo. No quemamos. ¿Quiere saber quién gobierna el mundo? Yo se lo voy a demostrar ahora mismo. Efesios 2, 2. Y quiero que usted lea conmigo la cita bíblica, porque le dije que es un estudio bíblico, no es un mensaje, un sermón. Efesios 2, 2. Mire lo que dice. Aquí está. En los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales nosotros anduvimos bajo la potestad de ese príncipe. Nos llevó, nos llevaron los vicios, la delincuencia, la muerte, la destrucción, la locura, las enfermedades, todos los tropiezos, bajo ese principado llamado diablo y satanás, que no son nombres. Diablo no es el nombre del diablo, valga la redundancia. Satanás no es el nombre de Satanás. Bersebú no es el nombre de Bersebú. Bersebú es príncipe de los demonios. Satanás es acusador y diablo es traidor. Entonces, ese ángel poderoso que fue creado, pero de él salió maldad. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y habló con Eva y le engañó, y Eva engañó a Adán. Y miren lo que usted y yo estamos pasando hoy en día. Gracias a Dios por Jesucristo, que es el postre de Adán quien nos rescata. Pero hasta hoy, Satanás es el príncipe de este mundo. Entonces, ¿qué trabaja directamente con el ego del hombre? El ego, el egoísmo. Ese es el chico por donde el enemigo se mete. Alguien decía que, con mucha razón, que Satanás ni es omnipresente, ni omnisciente, ni omnisapiente, porque eso forma parte de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solo Dios puede estar en toda parte al mismo tiempo y estar fuera. Solo Dios lo sabe todo. Entonces, alguien decía, ¿por qué en Dominicana se reprende al diablo, en China, en Japón, en Estados Unidos, y en todas partes? Sencillo, déjenme explicarle qué es lo que pasa. En mi país gobernaba a un tirano llamado Rafael Leonida Trujillo Molina. Y el régimen, la estructura de ese gobierno era tan fuerte, parecida a la de Hitler, parecida a los faraones, los césares, los emperadores, que cuando mataban a una persona en un campo profundo, decían, Trujillo lo mató. El poderoso servicio de inteligencia militar, el ZIN, cuando agarraba a alguien preso, ¿qué es lo que decimos? Es un preso del régimen. Entonces, el problema de Satanás no es que está en toda parte, es que él se hace representar con los demonios y los ángeles que le acompañan, los principados, las potestades y los gobernadores. Efesios 6, 12, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores en las regiones celestes. El diablo gobierna los aires. Y de ahí nos manda bardo de fuego. Como león rugiente, dice Pedro, que anda buscando a quien devorar. Entonces, cuando yo reprendo a Satanás en Dominicana y alguien los reprende en China, es el mismo diablo, pero en diferente representación. No vamos más lejos, no podemos ser ignorantes en esto. Por ejemplo, un gobernador, un embajador, un cónsul, ¿a quién representa? A su país de origen. Entonces, cuando el cónsul de Estados Unidos en la embajada americana, ¿quién manda ahí? Eso es terreno de Estados Unidos, aunque el terreno está en República Dominicana, pero está el presidente de Estados Unidos aquí en la República Dominicana. No. Fue lo mismo con Satanás. Él no está en toda parte, pero tiene un sistema integrado, un sistema integrado en todo lugar. Entonces, cuando usted reprende un demonio en Dominicana, el otro reprende un demonio en China, el otro reprende un demonio en Haití, estamos hablando del mismo régimen. no es que sea omnipresente, es una estructura que se maneja de esa manera. El único que está en toda parte, en persona, de manera presencial, es Dios. porque Dios sí es omnisciente, omnipresente, omnisapiente y omnipotente. El enemigo no. Por eso, Cristo nos dejó esa enseñanza muy clara. Y el apóstol Pablo le llama el príncipe de la potestad del aire. Pero, ¿qué dice en Juan 12, 31? Juan 12, 31. Vamos a ver, porque esto es un estudio bíblico. Bendito sea el nombre del Señor. Ok. Juan 12, 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cuál es el príncipe de este mundo? ¿Quién dijo Jesús que es el príncipe de este mundo? Juan 14, 30. Dice lo siguiente. No hablaré ya mucho con ustedes porque él viene príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Qué viene a buscar el diablo que usted tiene? va a dejar que ponga el sombrero en el clavito. Le va a permitir que agarre tus riñones, un espíritu de enfermedad, que agarre tu corazón, que agarre tu columna vertebral, como la mujer que estaba en la sinagoga con 18 años, atada por el diablo, con un espíritu de enfermedad. Jesús llegó y la mujer se enderezó. Entonces, el príncipe de este mundo no tiene nada en mí, nada en ti. Échalo fuera. Dice, ¿y cómo lo echo fuera si él no está dentro de mí? Los demonios son espíritus incorpóreos que buscan cuerpo donde vivir. Los ángeles caídos no entran en el cuerpo de la persona. Los demonios sí. Porque, ¿qué es lo que es un demonio? Es un espíritu. ¿Y qué es un espíritu? El espíritu es un ruas. Es como el viento que tú no lo puedes agarrar. Y ellos entran y salen cuando ellos quieren. Entonces, Jesús, único ser humano capaz de decir aleluya. Único ser humano capaz de decir él nada tiene en mí. Vamos de aquí. Ahí viene el príncipe. Y en una ocasión Jesús le dio autoridad a los discípulos para ir a echar fuera demonios, sanar los enfermos y predicar el año de salvación del Señor. Y cuando ellos regresaron le dijeron Señor, hasta los demonios se nos someten. Jesús le dijo tenga mucho cuidado de darle tanta importancia a los espíritus de la tiniebla. Gócense, no de que un demonio se fue cuando tú lo mandaste que se fuera. Lo importante es que ustedes están inscritos en el libro de la vida. Ustedes están inscritos para la eternidad, para el transporte a la eternidad, donde habrá cielo nuevo y tierra nueva, donde more la justicia, donde no habrá más dolor, ni enfermedades, ni demonios, ni pecado, Dios será glorificado. El Rey de Gloria tomará dominio de la tierra. Lo que le espera, lo que sirven al Señor es muy grande. Por eso tanta lucha, tantas dificultades para servirle al Señor. porque lo bueno cuesta. Ay, bendito sea el nombre del Señor. Mire que dice Primera de Juan 5.19. Primera de Juan 5.19. Quiero leer esta cita porque ayuda mucho a que la persona entienda lo que yo estoy hablando. 5.19 dice Sabemos que somos de Dios porque eso se sabe y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Escuchó? El mundo entero está bajo la influencia del príncipe satanás y su demonio. Dios mío. Y dice el 18 Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Si el Espíritu Santo está ocupando a casa a este templo y el suyo el diablo no le toca pero dice el mismo apóstol que los hijos de Dios para que el diablo no le toque no deben practicar el pecado. ¿Por qué? Sencillo en el capítulo 3 de ese mismo libro en su versículo 8 dice lo siguiente el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio para esto apareció el hijo de Dios para deshacer la sobra del diablo en la biblia que yo estoy leyendo no es un libro cualquiera es la palabra de Dios Cristo vino a romper anular a cancelar a destruir la sobra del diablo en nuestra vida no hay no hay por qué servirle no hay por qué servir a los demonios no Cristo rompió eso por eso el verbo deshacer búsquelo ahí en google búsquelo para que usted sepa lo sinónimo de ese verbo Cristo vino a deshacer la sobra del diablo qué significa esto que Cristo vino a anular a cancelar las actas que estaban en contra nuestra y la hizo nula de lucha es ahí entonces que podemos adorar a Dios porque él es el rey Jehová que entrará por esa puerta eterna para gobernar con nosotros ahora bien mi amado vamos a ver muy importante esto aleluya requisito para los que desean vida eterna en Cristo y vivir eternamente y para siempre si usted ahora mismo quiere buscar una ciudadanía de otro país le van a entregar un legajo de papel diciendo cuando usted llene eso usted viene entonces cuando usted lee los requisitos que le dicen lo que usted tiene que llenar y lo que usted tiene que pasar para ser residente primero y luego para ser ciudadano y usted si quiere ser ciudadano de ese país usted se pone alegre porque usted cumple con los requisitos y usted va a ser ciudadano de esa nación que usted quiere vivir entonces ¿por qué Estados Unidos Rusia la Unión Europea China y los países centroamericanos y caribeños ponen regla para admitir a otro ciudadano dale la nacionalidad y por qué Dios no va a poner regla para los que quieren llegar a su patria celestial aquí están vamos a verla número uno el limpio de mano limpio de mano ¿quién puede levantar esa mano santa y que no estén empañada de sangre inocente de robo ¿quién no le robó a su papá a su mamá a su vecino ¿quién no se subió en la mata de mango del vecino y se lo comió ¿quién no brincó la cerca y se llevó algo que estaba mal puesto si todos levantamos la mano manchas van a aparecer pusimos la mano donde no debimos ponerla entonces Cristo ahí es que entra el Señor a limpiarnos de toda rapiña de toda iniquidad porque la iniquidad es la causa los pecados son las consecuencias cuando yo adultero o fornico eso es pecados pero el pecado que me hizo hacerlo es la iniquidad que llevo dentro entonces Dios le gusta trabajar en la causa no en el efecto porque a veces uno está luchando con el efecto por qué pasó dónde pasó de dónde vino y buscando culpables a mí me gusta David David pecó y yo no un momentito tranquilo fui yo que pequé no me culpen a más nadie yo asumo mi responsabilidad y se acabó cuando usted comete una falta un pecado una iniquidad una desobediencia una rebelión y lo agarran y lo atrapan no busque culpable no fue pulano fue sultano fue mengano fue perencejo no fui yo que pequé salmo 51 léalo quita mis rebeliones quita mi iniquidad esa iniquidad que está enraizada es la raíz es la causa de todos los pecados que el ser humano comete entonces Cristo no solamente quita el efecto él se va a la causa y la saca y por eso es que un una persona que antes era un guiñapo un despreciado del mundo viene a Cristo y parece que lo metieron en un lugar especial y le arreglaron las neuronas la célula la piel todo todo cambia cuando Cristo llega y se mete en nuestra sangre en nuestras entrañas allá en los riñones y viene y limpia de la cabeza los pies nos hace nuevo porque el Señor trabaja a través de la causa no del efecto para ir a la presencia de Dios a esta nueva tierra necesitamos tener mano limpia y como las manos de la humanidad están sucias necesitamos a alguien que nos dé líquido para lavárnosla lavarse la mano los judíos antes de comer se lavan las manos con aguas limpias y Jesús dijo están limpiando el efecto pero no están limpiando la causa se están lavando la mano pero el corazón está lleno de iniquidad y cambió la situación no quiten la telaraña busquen la araña donde está metida y llévensela porque tú quita la telaraña de hoy y mañana van a aparecer otra vez eso pasa con la persona que entrega una parte de su pecado pero deja la otra escondida hay que decirle al Señor que se lleve la iniquidad Señor quita mi iniquidad que me está produciendo estos efectos que no me dejan servirte como debe ser aleluya gloria al Señor mano limpia mis amados número dos el del corazón puro Jesús dijo bienaventurado lo del limpio corazón porque ellos verán a Dios ¿saben lo que significa corazón en hebreo? le decía al principio que corazón es mente ¿y por qué se habla del corazón? porque toda la noticia todas las emociones ahí es que la sentimos porque ese es el motor que usa el cuerpo para bombardear la sangre que necesita el cerebro para pensar necesita la mente y cuando llega una noticia de impacto entonces la sentimos allá abajo porque el cerebro demanda más sangre porque estamos alegres estamos felices fíjense que muchas veces hay seres humanos que se han muerto con una noticia de impacto sea positiva o sea negativa entonces la Biblia dice que a la presencia de Dios solo van a entrar lo que tenga en el corazón limpio pero aquí entre usted y yo ¿habrá un corazón limpio? ¿de dónde salen los malos pensamientos? ¿de dónde salen los adulterios las fornicaciones los robos? ¿de dónde salen las maldiciones? ¿de dónde salen las avaricias el egoísmo la traición el engaño? salen del corazón dijo Cristo salen de tu mente entonces por eso necesitamos a alguien que también nos lave el corazón no haga una transfusión de sangre limpia sin pecado para que se lleve todo lo que yo tenía eso solamente lo puede hacer Jesucristo el Mesía el Hijo de Dios Jesucristo de Nazaret más nadie porque es el único ser que nació de mujer si está engendrado por un hombre y el hombre es que transmite al ser esa parte de Adán esos generacionales la mujer solo recibe a ese espermatozoide entonces al entrar en el óvulo usted comienza a crecer por eso le dicen a la mujer la tierra porque se siembra y se cosecha entonces Jesús no fue engendrado por José Jesús fue concebido por María la mujer concibe el hombre engendra entonces Jesús la sangre de Jesús no pertenecía a la sangre de José por eso es el único ser engendrado por el Espíritu Santo que no pudo rescatar lavarnos el corazón y lavarnos las manos wow a su nombre gloria número tres el que no ha elevado su alma a cosa vana de ídolos y pecado si usted ya es cristiano usted no puede seguir pecando usted puede pecar pero no practicar el pecado vamos a estar claro en eso Gálatas 5 19 al 21 Romano 1 19 al 24 Primera de Corintios 6 9 y 10 Marcos 15 7 y por ahí se va la lista interminable de que los hijos de Dios no practicamos el pecado podemos fallar podemos flaquear y nos restauramos nos bañamos la sangre de Cristo nos enjabonemos con la sangre de Cristo y salimos a flote pero no podemos otra vez como el cerdo la puerca a revolcarse en el cielo así no usted coge un cerdito lo baña lo empolva y lo acueta en su cama como una mascota y cuando él ve el lodo se va a revolcar otra vez porque su naturaleza es vivir en el lodo la naturaleza del hombre no es vivir en el lodo es la naturaleza caída cuando nosotros conocimos al Señor ya Cristo cambió esa naturaleza y nos regeneró somos nueva criatura en Cristo que va creciendo poco a poco el Señor se va formando en nuestra vida el Padre señores nos eligió Cristo nos compró y el Espíritu Santo vive en nosotros primera de Pedro 2 2 bien el de limpio corazón dice Mateo dice Mateo 5 8 bien aventurado lo de limpio corazón porque ellos verán a Dios y cuáles son los de limpio corazón ya le dijimos los lavados con la sangre de Cristo por eso David en el Salmo 51 10 dijo crea en mí oh Dios un corazón nuevo eso hay que pedírselo a Dios todos los días que cree en nosotros un corazón nuevo y número 4 el que no ha jurado con engaño eh cuántos de nosotros dijimos por mi madre que yo no lo hice y hace rato que lo hicimos pero como la madre se respeta tanto uno mete la mamá al medio fue verdad que usted lo hizo mira por mi madre santísima que yo no lo hice por mi abuelo por mi tío por mi vida pero tú sabes que estás mintiendo que tú lo hiciste además el que dice la verdad no jura dijo Cristo que llegó la hora y ahora es cuando sus hijos dirán sí sí no no porque si comenzamos a enredarle a dar vuelta resulta al final que era verdad el que pecó y da mucha vuelta el diablo lo suelta tonto que no sabe para dónde va lo correcto es mis hermanos no se lleve de nadie en esto llévese lo que Dios dice usted pecó busque un pastor busque un líder y confiésese y apártese ya el diablo no tiene suerte en usted mientras usted esconde la cosa él tiene derecho legal medita el clavito ahí yo voy a poner mi sombrero y no nos deja vivir en paz porque cada vez que queremos disfrutar la nueva vida en Cristo él viene y te manda el dardo y te dice señores cuando de todo hay una enseñanza cuando nosotros mandamos una nota de voz o mandamos un mensaje de texto yo decía antes de que te aparatico llegar al mundo y como el diablo me va a mandar a mí un mensaje pues mire lo sencillo que es en China me mandan un mensaje y yo lo recibo aquí inmediatamente ahora mismo en la sonda en el aire hay millones y millones de mensajes que están cruzando de un lado a otro o sea lo que la biblia dice que el diablo hace que manda dardo de fuego esa nota de voz esos mensajes de texto para sacarnos de concentración cuántas veces estamos gozándonos en Dios y nos llega ese mensaje esa nota de voz porque te goza tú sabes que tú no estás bien tú sabes que tú estás engañando a tu mujer tu amigo tu novia tu novio tú sabes que estás engañando al pastor y la iglesia y te estás haciendo ahí metido y una vez uno se cae se le cae el ánimo se le cae la fuerza comienza a echar para atrás para el último banco para la última silla y ahí termina la calle no hermano así no así no funciona que si usted está enfermo vaya al médico es que si le duele la cabeza es una señal de que algo está pasando en el cuerpo y todo avisa todos sabemos cuando no andamos bien entonces busque ayuda busque consejería su pastor está para eso sus líderes para ayudarte a restaurarte a salir de ahí a renunciar a eso como dijo David dame un corazón nuevo porque el viejo que tengo me está matando yo estoy seco sin agua estoy en el desierto renuévame dame un espíritu nuevo aleluya mis amados no juremos con engaño digamos siempre la verdad para que el rey de gloria entre a nuestro cuerpo y a nuestro templo abrirle la puerta al eterno para que entre el rey de gloria y quien es este rey de gloria Jehová el valiente el poderoso en batalla Dios va a pelear contigo junto a ti para vencer las emociones dañinas las enfermedades psicosomáticas las enfermedades relacionales que no nos dejan relacionar con nadie Dios va a pelear con el mundo espiritual de la tiniebla para que tu viva una vida cristiana óptima feliz disfruta la vida en Dios es buena Dios es bueno aleluya ese rey de gloria quiere entrar amigo a tu vida deja que la sangre de Cristo te bañe te empolve te ponga limpio te saquen de la recámara te presenten al público como un ser nuevo Dios mandó su santo espíritu para maquillarnos para salir en cámara aleluya gloria al Señor yo era muerto y ahora vivo yo era ciego y ahora veo lo que yo era antes ya no importa es lo que soy ahora yo invito mi querido amigo a que usted vaya conmigo a la nueva tierra que Dios tiene para lo que le sirven en esta tierra vieja acabada que ya no tiene más que darnos se le secó la leche está acabada nosotros los humanos hemos hecho todo lo posible por destruir la tierra buscando oro buscando petróleo buscando platino buscando metales hemos acabado ahora mismo se está destruyendo el amazona el pulmón de centroamérica y el caribe se están destruyendo los bosques porque el egoísmo lo mío es ahora el mañana no me importa el mañana de tus hijos de mis hijos donde está Dios nos ayude mis amigos esto se está acabando no se aferre a nada de lo que hay en este mundo porque todo esto terminará yo le invito a servir a Jesús para que tenga esperanza duerma con esperanza viva de esperanza de una vida nueva en Dios si quieres esa nueva vida Cristo está dispuesto a ayudarte a darte un cambio y una regeneración de tu propia existencia si está de acuerdo levante su mano derecha conmigo diga esta breve oración Señor Jesús en esta noche me encuentro contigo cámbiame transfórmame redímeme Señor estoy en mano peligrosa ando en caminos oscuros no veo la luz ayúdame Señor a salir de esta tiniebla y llegar a tu luz admirable perdona mis pecados lávame con tu sangre lo más profundo de mi ser y perdona mis iniquidades en el nombre de tu hijo amado Jesucristo mi querido amigo si hiciste esta breve oración conmigo para encaminarte al reino ahora te invito a buscar una iglesia y congrégate si no tienes si no tienes donde congregarte yo te ofrezco la mía pero quizás tú vives fuera del país nosotros estamos ubicados en la respaldo 21 201 villas agrícola casi equina o bando distrito nacional capital de la república dominicana aquí estamos a las órdenes de ustedes y amados hermanos si usted no se está congregando no tiene donde congregarse venga también lo vamos a recibir si tiene donde congregarse tranquilo sigue sirviéndolo al señor pero si está independiente y solo es un peligro inminente congrégese busque un lugar donde sea enseñado y sea discipulado Dios les bendiga rica y abundantemente hasta el próximo martes si Dios usted y yo queremos y yo sé que serás amén